Bueno, en primer lugar, agradecerle por el espacio. Bueno, el Día del Hinche de Sarmiento surge por... en aniversario al primero de noviembre de 1980, cuando Sarmiento jugaba el campeonato de la vieja B, lo que sería hoy Nacional B. Y bueno, en los tramos finales, cuando ya estaba ahí a punto de ascender, Sarmiento movilizó el famoso tren a Banfield, 12.000 personas, que fue una cosa histórica para el momento, ¿no? Bueno, entonces desde ahí ya se parte... de ese día se instaló el Día del Hinche de Sarmiento. Desde ese día se instala el Día del Hinche de Sarmiento y bueno, hoy lo vamos a festejar esta noche. Bien, ¿cómo se va a festejar esta noche? Bueno, distintas peñas, agrupaciones, se van a convocar a una caravana, como se viene haciendo, a partir de las 19.30 están convocados, se van a juntar en Avenida San Martín y Calle Necochea y de ahí van a partir, bueno, en caravana hacia el estadio, que bueno, ahí los recibiremos con el evento, con entrada libre y gratuita, para festejar como corresponde en el estadio también. ¿Por dónde se entra? Por Calle Arias. Se viene, ingresa la gente en caravana por calle, va por Primera Junta y se ingresa por el acceso popular en Calle Arias. Bien, si hay alguien que no, por una cuestión de tiempo, por cercanía, quiere llegarse antes del club, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿y ahí van a estar hasta las cero horas o cómo tienen programado? Bueno, ahí va a haber una serie de eventos, va a haber show musical con la banda Hagan Lío, va a haber homenajes, va a haber algunas entrevistas, juegos para niños, así que, bueno, es un evento en el cual convocamos a todas las familias sarmientistas. Bien, bueno, hoy es un día netamente para festejar, más allá de lo que hablábamos fuera del micrófono, el tema de los resultados, que a lo mejor el hincha Sarmiento está esperando que se dé de otra manera, pero siempre hay motivo para festejar. Totalmente, a ver, hoy nosotros decimos que estamos atravesando un mal momento, pero estamos jugando en primera. Exacto. O sea, anhelamos toda la vida jugar en esta categoría y de los últimos 10 años, 8, estamos jugando en primera división. Y eso es importantísimo y hay que valorarlo. Importantísimo para Junín y la zona también. Para Junín y la zona también, lógico. Obviamente. Nosotros contamos con el apoyo de todas las peñas y filiales del club. El hincha Sarmiento sale de Junín y se aferra a través de las peñas. Exactamente. Carlos, para preguntarte de la caravana que van a realizar, ¿se pueden llevar banderas, se pueden llevar gorritos, bombos? Todo, todo, todo. Tiene que ser un festejo. Obviamente, un festejo como corresponde. Bueno, como te dije, 19, 30 horas se convocan las distintas agrupaciones y de ahí en caravana hacia el estadio y bueno, las recibiremos para festejar. Bien, bien. Bueno, están preparando más actividades. Hay próximos partidos que se van a jugar. Ahora toca visitante, ¿no? Y después local. Ahora jugamos el lunes en Tucumán con Atlético y después viene Boca. Viene Boca. Así que bueno, estamos preparando también un recibimiento a borde para la circunstancia. Estamos vendiendo un bonito a 2.000 pesos. La gente que quiera colaborar se puede acercar al cash shop del centro en Áreas 30. Ahí puede comprar y participa por un sorteo que lo vamos a hacer en el entretiempo del partido con la camiseta firmada por el plantel. Bien, bien, buenísimo. Entonces, ¿todos los hinchas saben que el bono lo pueden ir a buscar a Áreas? El bono lo pueden adquirir en Áreas 30. Bueno, pero además de eso, también, como te dije, las distintas peñas y filiales se las repartió para vender porque colaboran todos. Bien, bien, buenísimo. Bueno, por lo tanto, a festejar esta noche a partir de las 19.30 horas todos los armamentistas y quienes no, también apoyemos al verde que es importante. Por supuesto, necesitamos el apoyo de todos. Bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.